Bueno, de duelo por equipos, como le dije este señor, en... en... joder, no sé qué mapas este... en Fringe, en... Fringe... bueno, si veis, te pego un lagazo, tranquilo... oh, diamante... vamos por aquí... a ver si nos encontramos... mi bandería aniquilada... va a volver, seguro... no me gusta... jaja, ahora qué... me he eliminado... me voy a tirar acá para volver... y estoy... en reale... Frank, un tirador enemigo... Aplausos... Aplausos... Paquetería y agarra al desesperador de órdenes... Uff, uff, uff... corre, corre, corre... aquí... joder... está ahí... me puedo jugar... me puedo ir... yo soy muy bien, tío... pásame tu arma... luego... escala... 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 por ahí... están por ahí... ah, no... me lo he cargado... je... yo voy... ¿sabéis? me lo voy a cargar... qué pinta, eh... por la falda, eh... sabéis mucho... chavales... tío... qué susto me da, eh... no... bueno... 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 venga, va, va, va... por aquí... buh, buh, buh... no... están detrás mío... lo noto... lo siento... está presente... se nota... se siente... se siente... está presente... voy a poner... este arma... que es muy buena... de cerca... ¿cuánto mueres? 9,2... hay un tío por aquí... como... agoncheto... por aquí... es... es... quítate... quítate... op... jod... escucho, pero... no lo sé... mierda... UAV aliado en camino Mira, va a entrar por aquí Ah, estaba ahí, tío Estoy ciego Qué arma es que le puedo estar ahí Mira No se mueve, tío La puta, hostia Esto va a matar ya Ay, ay, ay Ay, ay Tan en la canso Han sido unos tiros Más rachas, eh, qué tal Eh, asistencia, qué tal Eh, compañero, eh Eh, me voy a comprar Eh, me voy a comprar Venga, chaval Me parece que no lo tendría que haber tirado Porque no hay nadie Pero me he cargado Aquí Más rachas Oh, me voy a comprar Me vendió Me va a comprar A ver si le veo A ver si le veo De la casa No se habla Ahí, pudo 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 No le he dado a nadie Mata Uno, dos Dos Tres Uno, dos No Tres 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 Gracias Demasiado sida Dios me está pegando unos lagazos increíbles Voy a... Madre mía Madre mía Yajaja Es que había cerrado la puerta Cuando he cerrado la puerta Es que como no entra el wifi Ahí he hecho Ahí lo he hecho Coge carregate por favor Voy al Centinela Centinela listo para despliegue Bueno, apagaron bien pero chicos y hemos ganado, bueno chicos, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos en otra, adiós.